... Son las siete y media de la tarde, las... ...una hora menos en Canarias, no hace falta que lo diga, todos lo sabemos, ¿verdad? Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos ya listos... ...para desarrollarles, enmarcarles, interpretarles o ayudarles a la digestión, como en el día de hoy... ...de las noticias que trae el día, todo ello con dos patas, una pata que es la valentía... ...en el análisis y otra el rigor, el rigor en el sentido lato de la palabra, aquí mentira ninguna, ninguna... ...ni bulo, ni historia, no, aquí si nos equivocamos pediremos perdón, pero voluntad de equívoco no hay... ...y además todas las opiniones que van a escuchar aquí, algunas tendrán que ver con la línea general de la casa... ...y otras no tanto, se expresan en libertad, cosa que tampoco es nada común en los medios de comunicación... ...en los tiempos que vivimos. Hoy vamos a empezar con una pequeña perorata, si me lo permiten, mía. Ha habido una borrasca llamada Kirk, que ha descargado en el norte de España, del Duero para arriba... ...y sobre todo en la cornisa cantábrica, en Galicia, en Asturias, muchísimo, muchísimos litros. Ha habido inundaciones, los ríos se han desmadrado y ¿saben qué pasa con los ríos? Que llegan al pantano, cuando llegan al pantano y a la vez con esas cantidades de agua... ...en el pantano, cuando ya la cosa está pues arriba del todo, toman una decisión... ...que es abrir las compuertas y desaguar. Bueno, ¿y a qué viene todo esto? Pues todo esto viene a que el pantano del PSOE está desaguando una cantidad de corrupción... ...que baja, cauce abajo, espectacular. Todo a cuenta de un informe del que hablaremos largo y tendido en el programa. Un informe de la UCO que, bueno, salpica y de qué forma a medio PSOE y abre algunas luces... ...que ya tocaba, sobre algunos asuntos de actualidad. Por ejemplo, aquí llevan las maletas Delsi. ¿Quién consiguió el milagro de Delsi, que siendo que estaba prohibido que aterrizase en territorio europeo... ...aquí lo hizo y estaban esperando allí a Ábalos, Coldo, Aldama, todos estos? Bueno, pues hoy se lo van a pasar bomba, porque ya digo que... ...el director de la Guardia Civil, Aireuropa, el Delsi Rodríguez, las maletas, los lingotes de oro... ...los 90.000 pavos en bolsas, 90.000 euros en bolsas negras, billete arrogado... ...que llevaban a la sede del PSOE para conseguir licencias en materia de hidrocarburos. Todos saben que este Aldama está ahora en la cárcel por los hidrocarburos. Y la noticia bomba del día, que es que la imputación en el caso de las mascarillas de Ábalos... ...es bastante inminente. De hecho, el juez que lleva el caso, Ismael Moreno, ya le ha pedido a la presidenta del Congreso... ...que acredite la condición de diputado de Ábalos, porque como está forado... ...le va a pedir al Tribunal Supremo, mire usted, tenga en cuenta lo que dice la Guardia Civil... ...la Guardia Civil le coloca en el pirulo, el pirulo de arriba, el que manda de verdad... ...de toda la estructura piramidal de corrupción en torno a las mascarillas. O sea que, de caso Coldo, hoy hemos pasado a caso Ábalos, así como por arte de Birli Birloque. Bien, vamos a empezar nuestro rictuario y lo tenemos que empezar en la guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Hoy ha habido un ataque israelí a la base principal de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano... ...que está en una localidad libanesa que se llama Nakuora. En esa misma base hay algunos soldados españoles que afortunadamente no han sufrido ningún daño. Los que sí han resultado heridos son dos militares de cascos azules de Naciones Unidas, de otras nacionalidades... ...que estaban en labores de custodia y un tanque israelí que pasaba cerca de ahí, no sé por quién los habrá confundido... ...o no sé cuál era su afán, pero el caso es que ha disparado contra las defensas de la base donde estaban estos dos militares heridos... ...y bueno, pues se ha producido un poco desconcierto. Tengo que decirles que es completamente absurdo el despliegue de Naciones Unidas en el Líbano... ...porque están desplegados ahí y con nuestros soldados ahí en un aporte de tropas importante, entre 560 y 600 militares españoles. Están ahí para separar, para separar, pero no a los israelíes y a los de Hezbollah, sino a los que en el Líbano entorpecen el proceso de pacificación del Líbano... ...que es muy confuso. Hace probablemente mucho tiempo que debieran haber salido de ahí los cascos azules. Desde luego ahora, armados como fuerza de interposición, ahí son más un riesgo, un peligro... ...que una garantía de nada, porque no pueden hacer frente ni a los tanques de Israel ni a los cohetes de Hezbollah. Eso ya perdonarán, pero la opinión de un servidor, y sé que algunos militares, que son los que me lo han explicado, están en esa tesis... ...que mejor sería repatearlos y evitar males mayores. Bueno, y de aquí nos vamos a ir a la Florida. Ayer, ya saben que el huracán en este caso, huracán, lo del Kirk en el norte de España era una borrasca, menuda borrasca... ...con unos vientazos de 150 kilómetros por hora en estaca de bares, pero bueno. Lo del Milton en Florida ha sido peor, ya se va calmando la situación, pero ha dejado lo más importante, 10 muertes confirmadas. 10. Esto podía haber sido el acabose, porque se preveía que iba a ser el peor de los huracanes que han atravesado Florida. Es verdad que ha ayudado mucho el que 3 millones de personas abandonaran sus hogares y se fueran a buscar la vida lejos de por donde pasaba el huracán. Pero en su conjunto hay que decir que el Milton ha dejado mucha destrucción, mucha gente sin casa, un dineral en daños, ¿verdad? Y lo que hay que lamentar profundamente es que a pesar de que se han hecho todos los esfuerzos, no se ha podido evitar la muerte de 10 ciudadanos. Número que, lógicamente, así que se tranquiliza la situación, podía todavía crecer en las próximas horas. Estas son de las peores imágenes que nos deja el huracán Milton. Antes de que tocase tierra, las fuertes lluvias y los tornados anotaron parte del sur de Florida. Milton ha tocado tierra y con bastante menos fuerza de la que se esperaba afortunadamente. Aunque aún es un peligro muy importante por las ráfagas de viento, ha perdido potencia al llegar a Siesta Key, en la costa oeste de Florida, unos 100 kilómetros al sur de Tampa. Se trata del segundo huracán que alcanza Florida en casi dos semanas. Miren cómo ha quedado el techo del estadio de los Tampa Bay Rays, el tropicana fiel que el gobernador de Florida, por cierto, pensaba usar como refugio para los damnificados. Gracias a un dron se han podido grabar estas otras imágenes en el ojo del huracán. Precisamente así se comportaba el océano ante este arrasador Milton. La tormenta cortó el suministro eléctrico y dejó a más de 3,2 millones de hogares sin luz. Y el balance es de al menos cuatro personas fallecidas. Y este es el estado de algunas de las viviendas que han quedado destrozadas, donde los tejados han sido arrancados de cuajo por el viento, coches desplazados por el agua que incluso han acabado dados la vuelta. Pero estas impactantes imágenes fueron las que desataron la alarma, vistas desde la Estación Espacial Internacional de la NASA. Así se ve a Milton desde el espacio, un planeta tapado de lleno por este gigante huracán. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el hombre que perdió las elecciones presidenciales, que fue derrotado por el mundo González Urrutia. Y que profesionalmente era conductor de autobús, con todo el cariño y respeto por los conductores de autobús que en general son listísimos. Este no. Maduro es un mendrugo. Un mendrugo bolivariano, pero un mendrugo. Y lo demuestra cada vez que puede. Ahora está en que para desviar la atención, no sé si en el mercado interno o en España, no lo sé, no lo sé. No lo sé, pero hoy ha dicho una gansada estupenda que no se pueden perder. El presidente López Obrador le dijo, pidan perdón al rey de España. Y el rey de España, soberbio, dijo no tenemos nada que pedir perdón. Ellos salen el 12 de octubre a celebrar el día de la raza. El día de España, no podrían conseguir otro día. Porque el 12 de octubre para toda la América, sobre todo para nuestra América, es el día en que empezó el genocidio, el exterminio, el esclavismo, el colonialismo. No es ningún día para celebrar. El 12 de octubre no es para celebrar. Ni el día de España, ni el día de nada. Es el día de la sangre, de la muerte, de la esclavitud. ¿Tú te llamas Maduro o Chocho Hualpec? ¿Cómo eran los indios autóctonos de Caracas, donde tú naciste? ¿Cómo eran? Si te has enterado de algo es porque os colonizaron los españoles. Si hubieran sido los británicos o los franceses o los holandeses, los habrían exterminado. El 12 de octubre, Maduro conmemora el encuentro entre dos mundos, el mundo europeo y el mundo americano. ¿Te guste más o menos? Es el día en que Colón puso pie en América y no precisamente en Venezuela. ¿Colón martirizó, esclavizó? ¿Qué corona prohibió la esclavitud antes que ninguna otra europea sobre los territorios conquistados fuera donde fuera? La de España, Maduro. Pero bueno, en fin. Está verde. ¿Maduro está verde? ¿Qué quieren que les diga? Y no me toca a mí hacerle madurar. Además, oye, para lo que queda hasta el 10 de enero, que lo van a desalojar de ahí, no sé cómo, ni sé quién, pero tengo el pálpito de que son los últimos ladridos del verde maduro. Bueno, vamos a hablar de la droga, asunto que me importa mucho más que la alfabetización de este Maduro. ¿Por qué? Porque en España tenemos un problema de drogas, no tan grande como el de Venezuela, Maduro, porque con militones, Chávez, tu antecesor y tú mismo, resulta que hay un montón de generales que conforman un grupo de narcotraficantes, conocido como el grupo de los soles, el cártel de los soles. La de americana dice que se ponen, pero casi ellos, a llevar los fardos que salen de Bolivia, que salen de Colombia a Estados Unidos y bien que se lo cobran, ¿verdad? Bueno, en España no queremos ser así, la sociedad española por lo menos, y hay parte de ella que reacciona, entre la cual pues estoy yo mismo, reacciona tratando de despertar una conciencia de que tenemos que actuar, cambiar nuestras leyes, nuestras condenas, la manera de hacer de las fuerzas armadas, de los juzgados, de la sociedad española, oigan, no acepten dinero negro si saben que eso proviene de la droga, pero ¿cómo es esto? Por eso tenemos todas las bandas de narcotraficantes del mundo presentes aquí, porque todo son facilidades, las cárceles están de coña, tienen hasta gimnasio, te respetan los señores de las cárceles, esto no es como las cárceles en Bulgaria, en Bulgaria trafican con otras cosas, pero con droga no mucha, si acaso algunos búlgaros en España, como los de ayer de Alicante que les contaba aquí. Bueno, vamos con el, yo lo único que puedo hacer para que ustedes estén de acuerdo conmigo es enseñarles, mostrarles imágenes ciertas de cosas que pasan en España, contárselas y que las tengan en cuenta, para que no consideren una exageración la necesidad de cambiar nuestras leyes y nuestro, confrontar con ese problema que es la droga en nuestra sociedad. Vamos a ver la primera de los ejemplos que traigo para hoy. En la Sierra de Madrid han desbancado una organización narcotraficantes que lo mismo mandaba para arriba, para Francia, concretamente para Lyon, como para abajo, para Algeciras, no sé por qué, porque en Algeciras creo que ya van surtidos de kilos y kilos de cosas de estas. En este caso, hachís, 1.200 kilos, oigan, 1.200 kilos son muchos fardos, 1.200 kilos, una tonelada y 200 kilos, ¿verdad? Y que han encontrado entre, bueno, esto se hacía en unas propiedades privadas, en la Sierra de Madrid, en un pueblo de la Sierra de Madrid, iban sospechando de que aquí había tráfico y del bueno, y las fuerzas del orden, pues nos han intervenido allí. Con ellos, dos armas de fuego, un inhibidor de frecuencias, que ya se imaginarán, pues que eso sirve para tratar de eludir la acción de la policía. Vamos a un segundo ejemplo. Hoy han conocido en Sevilla que un asesinato de un hombre natural de Barcelona de 77 años y de su mujer, una ucraniana de origen de 41, tenía lugar, tuvo lugar, por una disputa en torno al robo de marihuana que al parecer tenían estos dos, este matrimonio asesinado. Hoy han detenido en Osuna, en Sevilla, a dos varones que son los presuntos autores de este doble asesinato que tiene que ver con el robo de droga, con el robo en este caso de una cantidad importante de marihuana. Y por último, quiero que sepan que ha habido 29 detenciones en un levantamiento de una de las reservas de droga importantes en las desembocaduras del Guadiana y del Guadalquivir. 29 detenidos con tiroteo, con persecución, en fin, de estas que mi equipo me dice estas son de las que a ti te gustan. Bueno, pues sí, me gustan porque demuestra que reaccionamos. La Guardia Civil ha desarticulado esta organización criminal que llevaba o introducía en España alijos por las riberas de estos dos ríos andaluces. Al final, 8.946 kilos de hachís, 123 kilos de cogollos, 736 plantas de marihuana y luego lo que va siempre, el añadido habitual, 11 vehículos de alta gama, un camión, cuatro armas de fuego, lo típico en estos casos. Y luego, si lo reflexionan, pues que venga alguien a decir que no, que esto está bien considerarlo un delito contra la salud y que está perfectamente regulado. Yo creo que ni Marlaska tendría la cara dura suficiente como para decir eso públicamente. Bueno, me gustaría que habláramos de la situación en la que se encuentra el conflicto, pero el de Israel con Irán. Y para ello le he pedido a un verdadero especialista que me honró presentarles, que es don Gustavo de Aristegui, diplomático y escritor. Muy buenas tardes, Gustavo, y gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a ver, he leído algo suyo en lo que explica por qué a Irán no le conviene la estabilidad en Oriente Medio. ¿Podría usted explicárnoslo? Bueno, ni a Irán, ni a Rusia, ni a Turquía, ni a tantos otros. Es decir, que esta inestabilidad endémica en la región está favoreciendo la posibilidad de que una potencia agresiva y expansiva como es Irán consiga sus objetivos más importantes, que son la expansión de su colonización ideológica, que no religiosa, sobre algunos países en los que hay mayorías o minorías chiíes, e incluso en aquellos países donde no las hay en absoluto. Por ejemplo, en Egipto, que no hay una minoría significativa de la secta o de la rama chií del Islam, sin embargo, podríamos decir que hoy en día los dos principales enemigos de Irán son Arabia Saudí y Egipto, teniendo en cuenta que sí, en Arabia Saudí hay entre un 17 y un 19% de población chií. Cada uno por razones distintas, pero en el caso de Irán siempre ha querido tener presencia, dominio, expansionismo, agresividad en la región con sus intermediarios, sus tentáculos, sus aliados. Cada uno es una cosa en mayor o menor medida. Gisbulá es la más potente. En Gisbulá estamos hablando de 100.000 militantes, de los cuales operativos militares pueden ser de en torno a unos 70.000, los demás son trabajadores sociales, profesores, médicos, etc., maestros incluso, asistentes sociales. Pero créanme que incluso estos están entrenados en las malas artes de la guerrilla urbana. Yo mismo he visto, he estado muchas veces en el Líbano, mi padre fue embajador allí, ambulancias de los hospitales relacionados con Gisbulá, en los que en su interior había armas de guerra e incluso armamento antitanque. No podemos confundir Irán con un Estado soberano, bienintencionado, que pretende la estabilidad, la paz y la seguridad mundiales. Estamos hablando de un régimen absolutamente criminal, un régimen expansionista, un régimen ideológicamente extremista, que no conoce de ningún límite moral y que utiliza el asesinato de propios y extraños como instrumento de influencia global. Hay un artículo hoy en la agencia Reuters, que no es precisamente un medio de comunicación poco creíble o extremista en ningún sentido, que describe con todo lujo de detalles las estrategias, los métodos y la falta de escrúpulos que tiene el régimen iraní, teniendo como objetivo sus disidentes, periodistas, contrarios, e incluso hay un informe verdaderamente inquietante, según el cual la inteligencia estadounidense habría dicho a Trump, al expresidente Trump, candidato del Partido Republicano, que es objetivo prioritario del Ministerio de Inteligencia. Sí, sí. Por cierto, tenemos que hablar usted y yo de cómo van las relaciones entre Israel y Estados Unidos. Lo digo porque en una conversación privada, el saliente, el pato cojo Biden, dice que Netanyahu es un hijo de perra, mentiroso y no sé cuántas cosas más. Pero parece que... Bueno, el traducido del inglés es más que hijo de perra. Sí, algo un poquito más. El showbiz es hijo de... tal. Sí, sí, sí. Como en español lo digamos en este canal. He hecho una pequeña rebaja porque un poco tanto da a lo que diga Biden, ¿no? No, no, pero es como lo han traducido todos los medios españoles, porque claro, si me permite usted el cultismo, como bitch traducido directamente es perra, en efecto, pero quiere decir lo otro sobre todo, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, en efecto, vamos a ver, todos sabemos que Vivi Netanyahu es una persona controvertida, es una persona con una ambición política extraordinaria, pero que también es muy brillante, que como político ha sabido navegar las aguas más complicadas y que en este momento es el primer ministro de Israel que en toda su historia, corta, obviamente, más tiempo ha servido de forma ininterrumpida y de forma interrumpida, porque también ha tenido, como sabe usted muy bien, mandatos interrumpidos por otros primeros ministros. Netanyahu es una persona que, digamos que, los acontecimientos del 7 de octubre son difícilmente justificables, su falta de habilidad en la negociación para liberar a los rehenes que quedan vivos, 50, 60, no sabemos cuántos, lamentablemente decenas y decenas de ellos torturados y asesinados vilmente, y no hay que olvidarlo esto, porque los medios de comunicación hablan de 1200, puentes muy fiables hablan de 1500, porque además no había solo ciudadanos israelíes, había muchísimos extranjeros, entre ellos filipinos, tailandeses y de otras nacionalidades, que eran inmigrantes trabajadores allí, y que muchos medios de comunicación no están contabilizando los 1200 muertos del nefasto y espantoso 7 de octubre. Dicho esto, francamente, me parece terrible dos cosas. Uno, que conversaciones privadas del presidente de los Estados Unidos puedan trascender a la esfera pública, eso quiere decir que la actual administración es muy poco seria, porque si un comentario parecido del presidente de los Estados Unidos sobre quien dicen ellos es su principal aliado, quiere decir que hay filtraciones extraordinariamente graves de seguridad, y si eso se sabe en los medios de comunicación, muchas otras cosas debemos inducir que también se saben, y eso es muy preocupante. Y lo segundo, es que hay una brecha de credibilidad mutua entre ambos países. No todo lo que hace Letán Yahuá, quienes somos razonables, moderados, equilibrados, creo como usted o como yo, nos puede parecer perfecto, pero si tenemos que poner en la balanza a un primer ministro democráticamente elegido igual de legítimo que puede ser el señor Sánchez, porque tiene una coalición amplia que no tiene mayoría absoluta, pero que tiene la mayoría suficiente en el Parlamento, en la Knesset israelí, para ser elegido primer ministro, de esa misma manera que él es legítimo, no vamos a cuestionar su legitimidad, aunque podemos estar de acuerdo en mayor o menor medida con él, y yo lo estoy en menor medida con él. No podemos comparar al primer ministro de Israel con grupos terroristas. No podemos comparar al primer ministro de Israel con quien, como por ejemplo Hezbollah o Hamas, tienen como objetivo principal la aniquilación del Estado de Israel. Y en consecuencia, el análisis que hagamos desde su partida tiene que implicar necesariamente esta premisa. Y si no la ponemos en la ecuación, nos estamos equivocando gravemente. Dicho esto, Estados Unidos, en privado y de forma discreta, tiene todo el derecho, incluso la obligación, de decirle a sus aliados, sea Israel, el Reino Unido, Alemania, Italia, España, Grecia o Turquía, que a pesar de sus múltiples desmanes, sigue siendo un aliado de Occidente porque forma parte de la OTAN, tiene el derecho y la obligación, incluso como digo, de decirle aquello que no le parece que es adecuado. Pero tanto como llegar al insulto denigrante y absolutamente inaceptable, me parece que francamente solo demuestra la calidad política, moral, ética, de esta administración que hace aguas por todas partes. Con la excepción, permítame que lo diga, del secretario de Estado Blinken, del que siempre me he mostrado muy partidario. Don Gustavo Darístic, un placer enorme tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo y te deseo una feliz tarde. Muchas gracias, don Javier, un abrazo muy fuerte y siempre a tu disposición y a la de tus televidentes. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a publicidad. Estimado presidente, se me está torciendo un diente, quisiera hacer posible unos brackets invisibles. ¿Y si por una vez es la economía la que te entiende a ti? En Bank Inter te damos hasta un 1,5% TAE con nuestra cuenta digital, sin comisiones, condiciones ni límite de saldo, con liquidación mensual y tu dinero siempre disponible y hasta 680 euros más si traes tu nómina. Abre ya tus cuentas en 5 minutos en Bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra bajo la indicación Geográfica Protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido, se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948-69-34-5. o entre en su página web www.conservasperón.com Conservas Perón que la mata a la lata. Hoy en Recomendaciones del Toro Televisión les hablamos de Protege tu Vida. ¿Sabían que los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España? Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Ante un infarto, contar con el desfibrilador cerca es clave para salvar la vida. Por eso nació Protege tu Vida para que tengas un desfibrilador de uso muy sencillo en tu casa o en tu negocio. Llama al teléfono 907-30-061 cuéntales que eres espectador del Toro Televisión y tendrás un 30% de descuento además de un dispositivo antiasfixia de regalo. Protege tu vida y la de tus seres queridos es una recomendación del Toro Televisión. ¿Te gustaría dejar de llevar gafas? ¿Quieres solucionar un problema visual o de estética ocular? Confía en la clínica de referencia en oftalmología. IMO Grupo Miranza La mejor garantía para tus ojos. La mejor garantía de tu persona ¡Gracias! La libertad, la identidad y los valores que unen a todos los que compartimos la hispanidad. Juntos preservamos nuestro legado y reafirmamos nuestro compromiso con la libertad. Haz tu compra hoy y sé parte del cambio. Bueno, momento en el que yo le recuerdo siempre esto en algún momento del programa y hoy va a ser ahora. ¿Han pensado ustedes darse de alta al Club de Amigos del Toro Televisión y aún no lo han hecho? Pues no sé qué les frena. Porque una cosa sí les quiero decir. La mejor manera de que sus ideas prosperen en la sociedad española es apoyar a un medio de comunicación que comparte al menos una buena parte de esas ideas. El 100% es imposible, ¿verdad? Pero algo sí. Bueno, pues si ustedes quieren que esas ideas se trasladen a más españoles en el día de mañana, apóyennos y es la mejor manera de conseguirlo. Bueno, ¿cómo entrar en la esfera de los que son amigos, la familia de Club de Amigos del Toro TV? Pues pueden entrar a través de la página web o llamando a un teléfono, que esto es la forma que entendemos todos de toda la vida, porque ahí te explican, hay una persona que te replica, a la que le puedes consultar determinadas cosas. Yo soy un fan de la llamada telefónica. 91-616-2464, y bueno, sea de una manera o de la otra, yo espero que lo hagan. Además, les tengo que contar que como este mes, bueno, estamos ya al filo del Día de la Hispanidad, pues los que decidan darse de alta en el Club de Amigos durante este mes, van a recibir un pin con una bandera, un pin de corbata, un pack, no un pin, van a recibir un pack que incluye una bandera, un pin de corbata, con la bandera de España y un llavero también con nuestra bandera, que son esos que ven ustedes ahí en pantalla. Así que, encima, hay premios este mes, porque queremos celebrar con los nuevos socios, específicamente, el Día de la Hispanidad. Esto que tiene al verde maduro de Venezuela, lo tiene tan trastornado. Bueno, son las 8 y 3 minutos, abrimos nuestra mesa de análisis político, me acompaña aquí don Juan Carlos Bermejo, economista, empresario, hombre que no me mira, y además verso suelto de Ciudadanos. ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer. Buenas tardes, ¿no? Bueno, sí, es que ahora, cuando cambien la hora ya dentro de un par de semanas, pues ya... Yo llevo aquí en la mina, en la mina deberíamos tener, la mina es esto, en la mina deberíamos tener un canario, de esos que le dicen al minero, oye, sal de aquí corriendo que no hay oxígeno, ¿no? Bueno, en honor a su visita, hemos preparado unas imágenes del momento en el que se aprobó, esta mañana en el Congreso, unánimemente, la ley ELA. Y digo esto porque los únicos que escucharon a los enfermos de ELA, que son unos 3.000 en España, fue su antiguo grupo político, Ciudadanos, ¿no? Luego, es verdad que no pudieron, no consiguieron, pues, abrir ahí la lata para que se apoyara esta ley. También es verdad que esto lleva lamentablemente orillado, no sé cuántos los años, hoy se apuntan todos al aplauso, ¿verdad? Con un Zube y todas estas personas que han ido a reivindicar lo que es justo, y es que ayuden a la gente que sufre esta enfermedad, una enfermedad terrible, que conocemos todos, pero que, pues, no se sabe muy bien por qué, porque daba pocos votos, me imagino yo, estas cosas mezquinas de la política. La esclerosis lateral amiotrófica merece algo más que respeto desde la calle, merece, pues, una ley que garantice una garantía de cuidados, las horas que sean necesarias a los que sufren esto de forma avanzada, y que proteja a los que están en la labor de hacerle la vida más ágil, ¿no? Así es que, finalmente, demasiado tarde, para ojo de algunos, pero llegamos a conciliar con los enfermos de ILA. Sí, efectivamente, esto fue una propuesta de ley del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, muy reciente iniciada la legislatura del 19, la segunda, la de noviembre, donde ya caímos en desgracia, y la toma en consideración del Congreso se votó por unanimidad. A partir de ahí ya se tenía que desarrollar el texto, y fíjense ustedes, pues, han tardado varios años, ¿no?, en que llegara el texto final al Congreso, y hoy, finalmente, pues, se ha aprobado también por unanimidad. Así que, bueno, pues, orgullecernos de ello, y que, en beneficio de los sufridos, ¿no?, enfermos y familiares de ILA. Pues, nos alegramos mucho, desde aquí, todos. Bueno, hoy es la catarata, antes les contaba, la catarata o el desagüe del pantano de la corrupción del PSOE. Me da esta pereza de la cantidad de material que... Un informe 1, sí que es verdad que tiene 239 páginas, 238, para ser exacto. Pero ahí hay de todo, de todo como en botica. Luego lo vemos, pero antes que eso, ha empezado el tío Felipe, Felipe González, a repartir estopa en una entrevista televisiva. Hoy no tenía que hacer millones ni cortar el bonsai, y hoy se ha entretenido en pensar en el caso de Begoña. Yo se lo agradezco. Y dice que tiene una lista para suceder a Pedro Sánchez, pero que no la enseña por si acaso lo fusilan a los que tienen la lista. Vamos a verlo. Felipe González ha sido claro. Si hay una intervención de la justicia, el gobierno no tiene nada que decirle a los jueces cómo tiene que hacer su trabajo o no. El expresidente del gobierno es la primera vez que se pronunciaba al respecto del caso Begoña. Y junto a Alfonso Guerra, se ha mostrado muy crítico con el plan de Sánchez para combatir a la justicia y a los medios. A las puertas de un Congreso Nacional que revalide a Pedro Sánchez como secretario general de los socialistas, González cree que podría tener un relevo. ¿Podría no ser Sánchez? Bueno, pero no es mi problema ni estoy en eso. ¿Habría candidatos que tengan, digamos, envergadura para hacerlo? Bueno, me aseguro que en el partido hay gente muy valiosa. ¿Tiene alguno en la cabeza? ¿García Paje, por ejemplo? Yo tengo en la cabeza varios. Pero claro, si lo que salga de mi cabeza se conoce públicamente, está muerto. Son varios los nombres que pueden entrar en las quinielas. El manchego Emiliano García Paje ha sido junto al líder de los socialistas en Aragón, Javier Lambán, una de las voces más críticas con la Moncloa por sus pactos con Bildu y con las formaciones independentistas. Ahora la crisis abierta en Castilla y León ante la negativa de que los de Tudanca puedan celebrar un congreso regional antes del que pueda encumbrar a Pedro Sánchez en Sevilla, ha abierto la puerta a más regiones que se muestran ahora muy críticas no solo con las acciones del presidente en la Moncloa, sino también con sus directrices al frente de la Secretaría General del PSOE. Juan Lobato en Madrid, en Gallardo en Extremadura o los socialistas de Andalucía o Asturias han manifestado también su rechazo con los intentos de Ferraz de acallar a los críticos en el seno de su partido. Algunos, de hecho, han puesto el foco en Santos Cerdán, número 3 de los socialistas, como jefe de la maquinaria para silenciar a la línea crítica. Bueno, así que Felipe González se despacha a gusto. Doy la bienvenida a don José María Sánchez, catedrático del mundo del derecho, juez en excedencia, bueno, hombre que destaca por sus... He visto una intervención suya a propósito de Cuba esta semana, ¿verdad?, que era bastante antológica, y diputado de Vox por Alicante. Me he olvidado cuatro o cinco de sus méritos, ya me he perdonado. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si habéis tenido tiempo de escuchar a Felipe González, dice dos cosas, que a los jueces no hay que amargarles su carrera, que ya bastante complicada es, y que él tiene la lista de los que podrían suceder a Pedro Sánchez, pero que no quiere decirlo, porque a lo mejor, pues eso, si lo digo, si lo digo quiénes son, pues igual los fusilan, ¿no? Bermejo. Bueno, a mí es que Felipe González me parece un personaje hipócrita, siniestro, es decir, que venga él ahora aquí a decir que es que en el PSOE no hay democracia, que es que no se está teniendo en cuenta los intereses de España, o sea, cuando ellos han sido, él ha sido, y su atlate de guerra, y su hermano, y toda esa panda de golfos que ha habido ahí durante sus mandatos, ¿no? Y toda la corrupción que ha arrastrado este tío con aquellos andaluces que ya ahora el Supremo asuelve, o sea, este personaje viene aquí a decir y a dar leyes de democracia, pues nada, si tiene una lista que la presente en el Congreso ese, ¿no? No tiene en un Congreso el PSOE dentro de... No sé si se le debe llamar el Congreso, pero sí. Te vas allí, Felipe, la presentas y... No, ese día no puede porque esa semana está invitada por Slim, por el Caribe, con el yate, sabes, como te digo, entonces no... Por los de Marruecos, sí, eso ya viene a dar igual. Don José María Sánchez, Felipe González... Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Bermejo, yo no le he tenido nunca ninguna simpatía a este señor, y tuvo un largo gobierno de 14 años, ahora se tiende a decir que aquello era mejor que esto, mejor que su comparación, en fin, haciendo una comparación, pues a lo mejor esto es algo peor, pero ese mandato de este señor tuvo muchas sombras, muchas. la de la corrupción, desde luego, fue una sombra tan alargada como la del Ciprés, o más, porque él cayó por la corrupción, él estuvo sometido en los últimos años a una campaña de prensa justificada, entonces recuerdo, tú lo recordabas mucho mejor que eres periodista, pero llevaban la voz cantante Pedro Jota y Luis María Anzón, y... Yo he trabajado en diarios 16 en esas épocas. Bueno, pues eso caló, caló en la opinión pública y yo creo que eso le costó la jefatura del gobierno, porque fueron años en los que se denunciaron muchos casos, no uno, muchos, y eran constantes, eran todos los días, eran todos los días. Bueno, luego está él y su, en fin, su vida particular en ese orden de cosas, digamos, en el orden económico, que siempre ha estado para el lector común, no para iniciados, los arcanos del Estado como puedes ser tú, Javier, pues, envuelto en un cierto misterio, ¿no? Este señor, bueno, pues, no sabemos si tiene mucho dinero o tiene un poco menos, pero sigue siendo mucho, etcétera, etcétera. No sé, yo estoy de acuerdo contigo, en fin, este señor ahora, pues, no sé si suena y sus observaciones las hace con mucha autoridad para hablar de eso. Sí es cierto, sí es cierto que en la medida en que sus palabras, aunque en su boca no puedan estar muy justificadas, constituyen un ataque, una censura a Sánchez, pues, no nos vienen mal, cuando digo nos, digo no nos vienen mal a los españoles y a España, porque el actual presidente del gobierno merece todos los ataques, en todos los órdenes, pero no, no me ha gustado nunca. Bueno, pues, no perdamos un minuto más en Felipe González, vamos a la catarata, la catarata corruptiva que un informe largo, eso sí, de la OCU, 238 páginas, han dinamitado, han tenido que abrir la compuerta del pantano y desaguar, porque eso no cabe, en el cauce del río, todo y el mismo día no cabe. Vamos a empezar por la cosa, quizás, pues, que tiene, hay varias cosas que tiene mucha injundidad, pero vamos a empezar por una de ellas, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional ha pedido al Congreso que acertifiquenme que esté José Luis Ábalos el diputado, porque voy a mandar un papelito para ver si, como está forado, si es que el diputado que parece que sí, pues esto hay que trasladarlo al Tribunal Supremo. Eso significa que los días de tranquilidad para Ábalos se van acabando, eso significa que el informe de la UCO, eso se lo digo yo porque me lo he leído, dicen que la cabeza visible de la trama de las mascarillas era José Luis Ábalos, eso significa que tendremos los periodistas que cambiarle el título a la cosa y dejar de llamarla a Caso Coldo para llamar Caso Ábalos. Bueno, vamos a ver todo eso juntos y luego lo opinamos. Ismael Moreno, instructor del Caso Coldo, da el primer paso para investigar a Ábalos. Un informe de la UCO se centra en el exministro como principal sospechoso de la trama en la que se investiga la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas por valor de 53 millones de euros a una empresa, Soluciones de Gestión, que también está en el centro de la investigación. El juez ya ha preguntado al Congreso si el exsecretario de organización del PSOE, ahora diputado en el grupo mixto, está forado para llevarle en todo caso ante el Supremo. Un movimiento que se produce apenas un mes después de que no decretara ningún tipo de acción contra el exministro porque los indicios entonces no eran suficientes. Antes de que el Congreso responda sobre su condición de diputado, Ábalos podría declarar de manera voluntaria si así lo solicita el magistrado. El cabecilla de la trama en la que se investiga el exministro sustenta aún más su posible imputación. Víctor de Aldama, comisionista del caso Coldo, asumió el pago del alquiler del piso de su pareja. Jessica, la joven estudiante de odontología que fue contratada por la empresa pública Ineco, dependiente de la cartera que el entonces socialista dirigía y misma persona que le acompañaba en sus viajes al frente de transportes y por lo que se cobraba más de mil euros al día. Aldama pagaba por su vivienda un ático en Torre de Madrid ubicado en Plaza de España cerca de 2.700 euros mensuales y pagos que realizó durante casi tres años. Una parte de la vivienda la pagaba él a través de uno de sus socios y la otra corría a cargo de Joseba, el hermano de Coldo García quien da nombre a la trama. En total se abonaron 88.000 euros para el pago total de la vivienda. La trama sobre las mascarillas el caso Coldo sigue pasando también revista en el Senado. Grande Marlaska ministro de Interior ha sido llamado a declarar en la comisión el próximo día 24 a la luz del último informe de la AUCO que revela que los integrantes de la trama tenían un topo dentro de la Guardia Civil. Y para ir desaguando la torre entera de corrupción tengo que añadir yo a esto que hoy hemos sabido que era Aldama el que pagaba el alquiler de la novia de Ábalos esta tal Jessica o Jessica no lo sé depende del origen que bueno que la admite pues que fue su novia pero que era Aldama el que le pagaba el alquiler Bermejo Bueno lo que parece es que Aldama es lo que era correa del PP de la URT es decir parece ya bastante evidente que hay una trama en la que Ábalos pues era el que mandaba ahí y el que dirigía sus peones y Koldo pues era su persona de confianza y aquí la clave está en el enriquecimiento de Aldama que está claramente relacionado con estas contrataciones de ese enriquecimiento cuánto ha ido y dónde está a Ábalos es que esta es la clave porque sí que se ha hablado de los enriquecimientos o incrementos de patrimonio de Koldo pero ahora hay que ver e investigar a Ábalos pues claro si él le pagaban a la novia al ático los viajes y estas cosas y bueno y él dónde está lo que recibe tiene que estar en alguna parte él dice que no ha recibido nunca un euro pues entonces lo dice hoy pues entonces es que eso yo no sé cómo llamarlo pichote bueno tú puedes recibir de muchas maneras ¿sabes? una cosa es recibir mira José María Sala ¿te acuerdas del caso Filesa? dice yo ni un euro dice ya pero tú has desviado a tu partido ¿cuántos millones dices? pues a la cárcel ¿no? penalti y expulsión dicen en el fútbol eso es don José María Sánchez pues no no lo sé de esto no sé gran cosa salvo lo que leo en el periódico y en síntesis lo que sucede es que este magistrado de la dirección nacional en su instrucción ahí llega a la conclusión porque si no no tendría sentido que solicite a la cámara que certifique la condición de diputado de Ávalos de que hay que proceder contra él en justicia lo que se llama la ley de justicia de la ley de justicia de la ley de justicia y por lo tanto que en razón de la imputación si ésta se mantiene pues en su día tendrá que ser juzgado y para para ese enjuiciamiento solamente es competente en la la sala segunda del tribunal supremo y en esas estamos esto de la UCO pues supongo que será una investigación aquilatada sobre los hechos y sobre quienes son los partícipes en los hechos y es inequívoco que la lectura de ese documento que que tiene el valor de sí de una suerte de atestado ampliado de diligencia en la instrucción que sería como un atestado ampliado es una investigación ya muy documentada por parte de esta unidad de la policía pues pues para el juez es suficiente para para enjuiciar a este señor y y está forado y por lo tanto procede con arreglar la ley y para ese enjuiciamiento es preciso que autorice el mismo la la cámara la cámara pero el informe del comité del estatuto del diputado de la comisión del estatuto del diputado de la que yo soy miembro de modo que supongo que me tendré que leer todo aquello pero lamentablemente no lo podré contar aquí bueno vamos con más cosas que trae este informe de la UCO y que ha sido entregado en el juzgado y que bueno pues es un digamos un punto y aparte en sus investigaciones lo más duro desde el punto de vista para un guardia civil de la UCO la UCO es la unidad central operativa de la guardia civil han tenido que dejar escrito algo lamentabilísimo que entronca con una vieja tradición socialista y es que el director general de la guardia civil hasta hace un mes que se llama Leonardo Gómez fue la persona que advirtió a Coldo García de que mira la UCO te está investigando bueno ya esto yo he sobremojado teníamos a un comandante que estaba en la embajada de Venezuela o de Colombia no me acuerdo en cual pero que les llevaba móviles cada mes para que los fueran cambiando y no los pillaran los compañeros suyos que los investigaba y al que le preguntaban nada inocentemente oiga tenemos los míranos si tenemos los teléfonos pinchados bueno Ábalo se ríe de todo eso pero eso es lo que la UCO ha acreditado después de tomar declaración a todos ellos que el director general de la guardia civil le chive a un investigado por la UCO que depende de él es algo tan insólito y tan grave que viene a entroncar con lo de aquel general jefe de estado mayor que en tiempos de pandemia se atrevió a decir en público seguramente pues porque era un poco pardillo en esto de la comunicación ¿verdad? se atrevía a decir que trabajaba la guardia civil para minimizar en las redes las críticas al gobierno o si quieren ustedes pues nos vamos a caso Roldán a los huérfanos y las huérfanas de la guardia civil y el dinero que voló o nos vamos a los cuarteles que remendaba Roldán me da igual pero vuelve a llover sobre mojado y además de esto que atañe al prestigio de la guardia civil y de los hombres nombrados por Marlaska hoy se han adelantado muchas cosas a propósito de dos asuntos uno es el caso Delsi y el otro es el caso Aire Europa bueno si vamos al caso Delsi y lo doy de corrido y luego lo valoráis como os parezca oportuno si vamos al caso Delsi resulta que fue Aldama el que negoció el cobro para una empresa española de algo así como 104 lingotes de oro que salieron de Moscú donde alguien los tenía escondidos fueron a Caracas y de Caracas había que traerlos a España si querían pagar la deuda de esa compañía Aldama lo arregló todo todo significa todo combino con quien lo traería sería Delsi Rodríguez entonces vicepresidenta venezolana y eso fue en enero del 2020 las 40 maletas famosas mira tú por donde traerían lingotes de oro verdad y cuatro días antes de la visita de esta señora Ávalos se fue a ver a Sánchez para que bendijera la operación y la bendijo es decir que Sánchez estaba informado de la manera siendo que ella no podía poner pie en suelo europeo la manera en que se había arbitrado esta solución de la mano de Aldama y para favorecer a esa compañía que tenía una deuda con Venezuela y ya por último por último antes de entrar en Aldama y los hidrocarburos verdad pero hay que contarlo de aire Europa bueno resulta que aquí hay una coincidencia las coincidencias hay quien cree en ellas y algunos que no creemos en ellas bueno resulta que los préstamos que solicitaba aire Europa para salir del problema de la pandemia se concedieron en una reunión que tuvo lugar por la mañana el 16 de junio del 2020 a la que asisten Ábalos Nadia Calviño y Pedro Sánchez a continuación se producen dos cosas coincidentes una un mensaje de Aldama a Javier Hidalgo en el que dice la semana que viene llegan las ayudas no son ayudas son préstamos pero bueno eso es lo que dice el mensaje y la segunda que esa misma tarde se reúnen Begoña Gómez y el CEO de Aire Europa Javier Hidalgo bueno pues no veas esto ha sido como en el billar cuando se le da con la bola blanca las bolitas de colores ha desparramado en todas las troneras Bermejo cógelo por donde quieras bueno la primera es viene a pagar una deuda el gobierno venezolano a una empresa española en lingotes de oro sí no no en una transferencia no en no sé qué en lingotes de oro hombre yo creo que el AUCO sabe lo que es la diferencia de lingotes de oro que la empresa es sabemos cuál es esa empresa a la que le debían yo creo que es una empresa aérea aérea que es la otra coincidencia es que como no lo ha dicho hay muchas coincidencias bueno entonces a ver pues mire debía ser sincero si vino a pagarnos a una empresa española y ese ese pago ha servido para que luego esa empresa pague sus impuestos sus tributos y sus cosas pues mire aquí paz y después gloria fíjese lo que le digo bueno si se acepta el pago en lingotes de oro que yo no lo sé tendría que ser inspector fiscal o algo de eso para saber esas cosas no lo sé o regulador bancario porque no lo soy segundo tema de coincidencia o follero que habrá que valorar en los quilates de es que es demasiado segundo el tema segundo las coincidencias hombre una reunión Calviño Ávalo Sánchez ayuda a la de la Europa por supuesto como no vas a respaldar esta empresa yo también lo hubiera hecho más que ayudas eran préstamos porque es la única aerolínea española que nos queda yo también la hubiera rescatado no sé si así pero vamos si tienes que rescatar a alguien ¿a quién coño vas a rescatar? si no tienes aviones civiles nada más que esas y entonces está claro que la coincidencia no es que Ávalo llamó al al dama para decirle ya ya entonces el otro que hay de lo mío que hay de lo mío los millones de la comisión esa ¿no? porque 5 millones le pagó Hidalgo al otro ¿no? eso parece por la cara y por la cara y la otra coincidencia que dice usted pues no lo sé claro al final entre Europa y Begoña no pasó nada ¿no? al final no llegó a pasar nada de patrocinios y cosas de esas creo que se quedó la cosa atascada y a lo mejor fue porque Sánchez vio y por eso echó a Ávalos de que había una trama de corrupción en su gobierno y en su ministro pues no lo sé que es que yo creo que un día Sánchez tendrás que venir a decirnos qué coño pasó con Ávalos tendrás que ir a ver a ver si no va por su mujer va a ir por Ávalos oye ay don José María Sánchez bueno yo yo creo que lo que decía Bermejo inicialmente lo de la Guardia Civil no es no es no 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 me refiero a eso que da pie a que yo te haga una pregunta porque yo no lo sé pero tú quizás sí pero hay una cosa que no se entiende si esta yo no la entiendo al menos si esta compañía que parece que era del grupo Hidalgo vamos a llamarlo así porque tampoco sabemos cuál era ¿no? Grupo Globalia Globalia bueno bien pero grupo grupo no habrá una de las compañías que será la creedora tiene un crédito con con la República de Venezuela la pregunta es bueno y por qué no lo pagan de otro modo es lo que tú venías a decir porque el modo de pago consiste en entregar lingotes de oro en el aeropuerto de Madrid usted con su experiencia no yo no lo sé yo me pregunto yo me pregunto le mira el billete la parte de atrás cuando le vienen a pagar una deuda pero esto es completamente unusual yo no no yo me pregunto por qué pagan en lingotes de oro en el aeropuerto de Madrid cuando todos sabemos que podría haber pagado como si si es en moneda china don José María si pagas una deuda no 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 pero vamos a ver aquí tiene que haber una explicación y la explicación yo pregunto no lo sé es que probablemente el acreedor es decir esta compañía del grupo Hidalgo Globalia no admitía el pago en la divisa venezolana claro obviamente y no tenían otra esa es una explicación esa es una explicación unos lingotes que incomprensiblemente pero podían pero esa es la explicación la explicación vamos a decir elemental por qué no pagan en efectivo pues porque el pago en efectivo solamente lo pueden hacer en una divisa que el acreedor no acepta entonces la alternativa es y por qué no pagaron en una en dólares claro en una cuenta corriente offshore etc pues eso ya hay creo que para eso no tienes respuesta ¿sabéis? yo no yo tampoco yo me pregunto entonces se les ocurre esta operación que claro no nos engañemos si esto ha sido así que yo lo creo porque tú nos lo has explicado e información tendrás pues es como es como un guión de una película de gangsters sí o no es cosa que en el siglo XXI el pago de no sé cuántos cientos de millones de dólares se practique mediante la entrega de lingotes de oro en un aeropuerto es una cosa de película de gangsters son gangsters o no bueno vamos a ver son gangsters o no todo todo esto todo este guión todo este guión indica que lo son pero yo prudentemente voy a decir pues que habrá que esperar de nuevo a las investigaciones judiciales que no sé si hay en curso todavía una causa criminal sobre el caso de Europa sobre el caso de Europa sí sobre aquello del pago de los lingotes hubo una instrucción sí hubo una instrucción y la instrucción recordémoslo habría que saber cuáles eran los hechos pero lo que hubo de instrucción sobre aquello quedó archivado por un auto de la sala segunda pero era lo relativo no era lo relativo al pago era lo relativo a la presencia en territorio europeo de la señora Rodríguez doña Delsi que es una de las mandatarias venezolanas incursa en medida restrictiva de la Unión Europea desde 2017 y que por lo tanto no puede no puede entrar en la Unión Europea ahora ya vuelve a poder porque se las han levantado pero fíjese mi felicidad uno lo autorizó Pedro Sánchez el manejo de las maletas dos sabemos que traían las maletas y efectivamente yo no me lo puedo creer esto eran lingotes de oro mira que me lo han dicho veces y yo decía ¿cómo va a ir una persona con 40 maletas con lingotes de oro cruzando el Atlántico? pues sí mira tú por dónde vamos a publicidad a ver si me repongo que estoy ojiplático papá papá nos vayamos a ir en la gala te queremos mucho Este año reconocemos el trabajo de un compañero muy querido Y el premio a mejor chef del año es para... ¡Andrés Castillo! ¡Papá! El Pozo 1954 Elige lo que te emociona Este año reconocemos el trabajo de un compañero muy querido Y el premio a mejor chef del año es para... ¡Andrés Castillo! ¡Papá! El Pozo 1954 Elige lo que te emociona Las mañanas del sábado con Ramón Torrelledo en el Auditorio Nacional de Música de Madrid El sábado 30 de noviembre, Martín García García El pianista español con mayor proyección internacional Interpretará el primer concierto para piano de Tchaikovsky Y también la gran séptima sinfonía de Beethoven con la Beethoven Sinfonia Orquesta Ramón Torrelledo y Martín García García en el Auditorio Nacional Compra ya tu entrada en el Corte Inglés Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajalica Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa Y profesionales en jardinería La empresa fue fundada hace cuatro décadas por Branco Bajalica Con gran experiencia nacional e internacional Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada Llegan donde otros no llegan Les ofrecen presupuestos sin compromiso Grupo Bajalica Una recomendación del Toro Televisión Que no me lo acabo Que no me lo acabo Porque resulta que tenemos otro caso Que ha llevado a la cárcel a Víctor de Aldama El fraude en el IVA de los hidrocarburos Y la sinvergonzonería del PSOE A la hora de conceder licencias para que se pudiera llevar a cabo Solo eso explica, ahora lo vais a ver en el vídeo Que haya personas que hayan declarado a la UCO Que le llevaron 90.000 euros a alguien en el PSOE A la sede central Aquí no nos estamos de nada Esto es como lo de la Gürtel que diría Bermejo A la sede central Venga, vamos, acompáñame Le dice un empresario asociado a Aldama Le dice al hermano de Coldo Acompáñame que tenemos que llevar estas dos bolsas Dos con 45.000 euros Cada una billeta arrugada En una caja de cartón Que ya me las van a recoger allí No aclaran O por lo menos yo no he podido encontrar A quien dicen que se las entregaron Pero si dicen que eso era para conseguir licencias De su negocio Que era la venta Ahora dicen que fraudulenta De hidrocarburos O sea que vendían derivados petroleros Sin pagar el IVA correspondiente Para que ustedes lo entiendan Vea, vamos a verlo El caso Coldo está apuntando tanto a Ferraz Que ya se está convirtiendo en el caso del Partido Socialista El cabecilla de la trama Y ex asesor de José Luis Ábalos Coldo García Preguntó al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba Si Pedro Sánchez Tenían los teléfonos pinchados Así se desprende del último informe de la UCO Al que ha tenido acceso en exclusiva El Toro Televisión El informe se centra especialmente En la obsesión que tenían Los integrantes de la trama De comunicarse de forma segura Utilizaban telefonía básica Y era Rubén Villalba El encargado de gestionar Todos estos teléfonos Que se cambiaban a menudo Para evitar que los pillaran De esta red Se beneficiaba Coldo Víctor de Aldama E incluso el exministro Ábalos El comisionista de la trama Y el comandante Fraguaron una relación especial Y es que Villalba Filtró durante al menos dos años Información crucial A Víctor de Aldama Como la inspección Que había impulsado Hacienda sobre sus empresas Pero a las preocupaciones Por los pinchazos Al móvil de Sánchez Se suman ahora Bolsas de dinero a Ferraz Según Objectif Un socio de Aldama Ha confesado Que dos empresarios Llevaron en octubre de 2020 90.000 euros En bolsas A la sede del PSOE Un dinero Que representa El pago Que la trama De hidrocarburos Habría abonado Presuntamente A los socios De José Luis Ábalos Por la concesión De una licencia De operadora De carburantes Que les permitiera Vender combustible En España A la luz incluso Han salido también Los audios Que manifiestan La preocupación Por las filtraciones Del comandante Villalba Y que desvelan Su papel clave En la trama Yo la verdad Que entré en psicosis Yo entré Sobre todo Porque yo me veía Con el nacimiento De otro niño Y dije Hostia macho Me voy a la cárcel Un caso que apunta Cada vez más A Ferraz Y al propio presidente Del gobierno Que proceder Pero si esto es Del sacamantecas Con unas bolsas Negras Metidas en una caja De cartón Para que llevean menos Entran por la calle Ferraz Dice Viene usted ¿Qué trae? Páselo por la máquina De los explosivos ¿Cómo voy a pasar esto? Esto sí que es explosivo Querido amigo 90.000 pavos Para los que le dieron La licencia Esto va a acabar Con más de uno Así Con las manijas Bien puestas Uy Cómo me estoy divirtiendo Esta tarde La verdad se ha dicho Sí, sí 90.000 euros En el suelo Recoge el utillero Porque eso No No les es suficiente Para gran cosa Bueno Te ha sorprendido Bermejo Tú has pedido Alguna licencia Tal vez Bueno Las licencias Cuando se piden Ya saben Lo que tardan A veces Pero Joder Yo es que Es que al final Siempre acabamos En los mismos temas Es decir Esta Miserable industria Política Que tenemos Que se cree impune Que hace lo que le da la gana Que luego encima Tiene unos Zarrapastrosos ahí Haciendo todas estas cosas Porque da asco Verlos encima Es que Pero porque es que No son inteligentes Son como zafios Son como inútiles Y luego al final Se revuelven unos Contra otros Y los españoles Estamos en manos De esta gente Esta es la verdadera Desgracia que tenemos Si dice que la justicia Nos protege Joder Pues no es si tarda Don José María Bueno pues otra vez Estoy de acuerdo Con lo que dice Bermejo Porque esto Esto de En este caso El pago De los 90.000 euros En unas cajas O en unas maletas Ese desembolso Hecho según parece En la sede central Del partido socialista Pues es otra escena Del guion De la película De gánsters O sea Esto si es así Es como una película De gánsters Me recuerda A esta película Que vi el otro día Que la emitían Por no se que cadena De televisión La película De Guy Ritchie De Gentleman Que había uno De los Leí la crítica Y uno de los críticos Centroamericanos Decía Tiene tantas tramas Simultáneas Que es complica Entenderla Bueno es que esto Es lo mismo O sea la película El guion Es muy complejo Para el espectador Entenderlo Porque son tantas cosas Tenemos Los lingotes De oro Luego tenemos El préstamo El préstamo Que facilitan O que en fin Es posible Mediante una decisión En la que Hay una reunión Ahí con Sánchez Ábalos Y Calviño Y luego La intervención En la tarde De ese día De Begoña Para un préstamo Insistimos Pero para facilitar La cosa Y ahora esto O sea Son muchas tramas En el guion Y ya es complicado Entenderlo Pero desde luego Esto si es así Pues no O sea No 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 creo que haya Un guionista En este tipo De películas De gángsters Que tenga que Debanarse mucho Los sesos Para concebir Un guion Lo que están viendo Los espectadores Y se lo anuncio Formalmente El gobierno Lo publica Ok diario El gobierno Declara secreto El informe De la UCO ¿Qué vincula A Sánchez Con la trama Con lo O sea Que hay más Hay más Por si acaso Vayamos entendiendo Esto bien Porque lo que viene Yo confieso Que ya en el guion Es como la película De Gentleman Yo ya me he perdido Como decía El película norteamericano Ya me he perdido Y ahora el desenlace Lo que pasa Es que en estas películas Con tantas tramas Y es todo tan complicado El desenlace Con el que concluye La película Nunca se acaba De entender bien Ahí lo entiendes todo No O se sigue De entender O queda como dicen El guionista Queda abierto Que cada uno de los espectadores Imagina una cosa ¿Quién cobro más? No, este no Pero le hizo un guiño Fue el otro Bueno, esto Vamos a ver Esto es una película De gángsters Pero lo preocupante Como dice Bermejo Es que esto es La realidad política española Pues sí Y sabes Y sabes que pasa La enorme desgracia Es que estos van a caer Por la corrupción Otra vez Pero es que Luego La mafia Va a ser sustituida Otra vez Por la camorra Esta es la industria política Esta es la esencia Bueno Por si acaso Por si le ayuda A entender la cosa O si le pongo Un saquito De medio kilo más De incógnitas En esto Es que la UCO Dice que el tal Aldama Tenía O tiene 70 millones Fuera del país El comisionista De la trama Eso lo he leído hoy Sí, sí Eso es noticia De hoy Creo, ¿no? Sí, sí Por eso le digo Que aquí Cada uno Cada palo Aguante su vela A mí me toca Bueno Es un comisionista Es un comisionista Con categoría De comisionista Propia Vamos a decir Voy a ser un poco Bruto Pero de Expresidente Sí Expresidente Digamos De algún Expresidente Que hay en Estados Unidos Especialista En cobrar comisiones Y su consorte También le gusta cobrar Pues no lo sé No voy a decir el nombre Este Empieza por C Empieza por C Este es un poco Ya, ya, ya Pero claro Una comisión De 70 millones Esto no es Las comisiones Del Tito Berni O la suma O la suma De mucha Esto es comisión De expresidente Este es el saldo El saldo Expresidente Que se dedica A ser comisionista Internacional Que deduce la UCO A mí Se me había quedado Como un personaje Pintoresco Que quería ser El cónsul honorífico De Zamora Pero en Zamora Resulta que De Georgia De Georgia De Georgia En Zamora Porque hoy lo veo Todo de color Lingote de oro Bueno, pero es que En las películas De gángsters Siempre hay Una trama argumental De tipo sentimental Normalmente De tipo sentimental Extramatrimonial Siempre hay líos ¿No? Sí Siempre hay líos Sí, casi siempre Hay algún lío Y alguno muere En el lío Normalmente Sí, bueno Un elemento más Del guión Bueno, está claro Usted que es un amante De la lengua francesa Me corregirá Creo que el delito Allí se llama Asociación Pour les croqueries Esto viene a significar ¿Qué cosa? Sí Asociación Para La estafa Asociación Para delinquir Para engañar Sí, para la estafa Bueno, pues aquí Nos han engañado A muchos Algunos ya sospechábamos Algo Pero claro Ya que esto llegara Tan lejos Tampoco nos lo podíamos Imaginar Bueno Más noticias Del día de hoy Aparte de esta Que es la mollar Y la más entretenida De todas Resulta que Fernando Clavijo El presidente Canario Está muy enfadado Con el PP Porque dice que Tenían un acuerdo Pero que luego Lo han roto Que él no entiende Por qué lo han roto Hoy era el día Que venía A Moncloa A entrevistarse con Sánchez Así es que no sé Si una cosa Tiene que ver con la otra Pero en cualquier caso Clavijo Ya no cuenta con el PP La ruptura De las negociaciones Por parte del Partido Popular Nosotros no la No solo no las entendemos Sino que no la compartimos Los problemas Se resuelven Estando en la mesa No entendemos La postura Del Partido Popular Y como usó Se Pleno Para hablar de todo Menos de la emigración Y Santiago Abascal Estaba esta mañana En Radio Libertad Que es la emisora De Radio de esta casa En el programa De Luis del Pino Y ha hecho declaraciones A propósito De la inmigración Las consecuencias De la inmigración ilegal Y el volumen De la inmigración ilegal Todavía no ha llegado En España A los límites A los que ha llegado En muchos países de Europa Hace mucho tiempo Y de imposición multicultural En Francia Es brutal España por suerte Todavía no ha llegado A esos problemas Aunque camina aceleradamente Para llegar a ellos Que hay muchos españoles Víctimas De la estafa política Del Partido Popular Que lo único que ofrece Es Voto útil Quítate tú Para que me ponga yo Aunque haga exactamente Lo mismo Por completar la actualidad Relativa a Vox Les tengo que contar Lo dicho por Rocío Monasterio Ayer supimos Que Rocío Monasterio Fue sustituida Por José Antonio Fuster Al frente de Vox En Madrid Y hoy La señora Monasterio Ha decidido Que abandona la política Que se reincorpora A su actividad particular Que deja la acta De diputada Y que vuelve A trabajar como arquitecta Que es lo que tal Isabel Pérez Va a ser la sustituta Como portavoz De Vox En la Asamblea de Madrid Y se ha ido Con portazo Esto es lo que decía Al salir del partido El secretario general Y el presidente Tienen Tienen En efecto La potestad De nombrar a dedo Al siguiente Comité Ejecutivo De Vox Madrid Cuya renovación Toca en el mes de noviembre Gracias a las sucesivas Enmiendas Que se han hecho De y se han ido Presentando De nuestros estatutos Y que ya dejan En el olvido Esa democracia Interna De los partidos Que al principio Habíamos venido Todos A defender A la vista De que hoy No soy la persona De confianza Del secretario general Ni tampoco Del presidente Me parece lógico Y me parece honesto También Entregar mi acta De diputada Bueno Si queréis añadir algo Y si no Tengo que preguntarle Algo a Bermejo Porque estoy Estoy atónito El gobierno Ha dicho Que abre la puerta A un alza De impuestos Inminente De unos 60.000 millones Eso es un 4% Del Producto Interio Bruto Y eso Solo se alcanza Entiendo yo Que lo consulto Solo se alcanza Si tocas el IRPF Y lo tocas Pero en abundancia O con Un IRPF Más un IVA Pero no hay impuesto Que A las eléctricas A los bancos Les puedes hacer Lo que quieras Que no llegas A esas cantidades Lo digo por intuir En que andan pensando A incrementar 60.000 millones De euros La recaudación anual Hicieron 278.000 El año pasado Que ya fue una burrada De lo cual El 80% Es IRPF El 40% es IVA Y el resto Pues son especiales Y tal Pues mira Para un incremento anual De ese calibre Solamente puedes fijarte En el IVA Y en el IRPF Ni siquiera en sociedades No Si eso es una cuarta parte No recaudan Entonces ¿Cómo pueden Recaudar más en el IVA? O creen Pues incrementando El IVA De los productos básicos Pero eso puede provocar Que la gente compre menos O compre productos más baratos ¿No? O sea Se refugien las marcas blancas O se vaya a los congelados Directamente Ya En el tema de la comida Y el IRPF Pues Ese siempre Está ahí el demonio ¿No? Ahí burlando Que te lo pueden tocar Y te lo pueden subir Alegando que es que en España La presión fiscal Es menor que la media en Europa Cosa que es falsa De toda falsedad El esfuerzo fiscal Distinto a la presión fiscal Eso es Y además Por la manipulación Del PIB En España Que es mucho menor Del que nos cuentan José María Sánchez Sobre Sobre el Aumento de Expectativa De De recabación De esquilmar Impuestos A los españoles Por 60.000 millones más Bueno Vamos a ver Esto es muy Sencillo De entender En mi opinión Salvo Salvo Para Una parte De la cuestión Que sería la parte Más cualificada Para entenderlo Que es el gobierno Más cualificada Significa que tiene más medios Para entenderlo Y consiste en lo siguiente El estado Desde la crisis Del petróleo En el año 73 El llamado estado De bienestar Que se desarrolla De una forma Muy amplia En las llamadas 30 gloriosas Bueno 30 gloriosos En franceses Gloriosas Años En franceses Venino Que es donde viene La expresión Hay un Un crecimiento Económico En Europa Sobresaliente Y Eso da lugar A que Haya una expansión Del estado Llamado social A partir del año 73 Con la crisis Del petróleo Eso no es así No es así Porque es el crecimiento No vuelve a ser Como lo fue Durante esos 30 años Que se inician Con la segunda Posguerra mundial O con la posguerra De la segunda Guerra mundial Y Por consiguiente Pues Las obligaciones Que contra el estado Cada vez van siendo Más onerosas Pero no solo Más onerosas Sino imposibles De atender Económicamente Y ante esa situación El estado Sigue Ampliando Sus obligaciones Esto no significa Que yo esté aquí Poniendo en cuestión El estado social Ni muchísimo menos En cuestiones Que verdaderamente Son sociales Porque son necesarias Allí donde La iniciativa privada No llega Es evidente Por ejemplo En justicia Pues no hay justicia privada En sanidad Bueno Ahí se podría hablar Como debe Equilibrarse Una prestación Sanitaria Pública Con otra privada En función De la renta De quien disfrute La prestación Bien En conclusión En esa situación Curiosamente Y por lo tanto Estamos hablando De los últimos 50 años Las democracias occidentales No toman nota No toman nota de esto Y al no tomar Nota de esto Empiezan Estas políticas Disparatadas De déficit crónico Y de endeudamiento Sin casa Y otra de las formas De incrementar Los ingresos públicos Es incrementar La fiscalidad No tenemos tiempo Para más Lo despedimos aquí Con mi agradecimiento A estos dos caballeros Por sus opiniones Y a ustedes Por su paciencia Pero les veo En el día En 30 minutos Nuestra generación Terminan muchas conversaciones Con Eran otros tiempos Pero en realidad El mundo no ha cambiado tanto Lo mueven las mismas cosas Solo que ahora Es la tecnología La que nos reconecta Con lo que siempre Nos ha hecho felices Fundación Telefónica Lanza Reconectados Un programa gratuito Para la formación digital De personas mayores Porque la tecnología No tiene edad ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados Le van a dar La solución que necesite Miguel Durán Y su amplio y profesional Equipo de Abogados Pueden resolverle dudas Defenderle frente a demandas Y denuncias De cualquier clase Asesorarle En todo tipo de contrataciones Y hacérselo todo Más fácil y sencillo El trato que usted va a recibir Será el mejor El más cercano Y atento a sus problemas Siempre trabajan Con presupuesto Cerrado de antemano Y con honorarios Justos Y equilibrados No lo dude Los problemas legales Son mucho más llevaderos Si acude A Durán y Durán Abogados Cuando descubres O2 Y ves que sus tarifas Han vuelto a mejorar Cuentas con la ultra velocidad 5G Plus Y la mayor red de fibra Y nuestros clientes Lo disfrutan primero Sin tener que pedirlo Sientes la tranquilidad De haber elegido bien O2 Respira Si enseña su carnet de socio Del club de amigos Tendrá un 10% de descuento En el total de su factura ¿Quieres reducir el gasto De refrigeración Y calefacción De tu comunidad? Somos expertos En la gestión De subvenciones De eficiencia energética Para comunidades De propietarios Sin coste inicial Gestiona tu subvención Es la mejor decisión Para tu edificio Llama ya Al 911 45 47 77 Y en gestiona tu subvención Te daremos Un trato personalizado Moran Opticos Tu óptica familiar De confianza Con un gran equipo De profesionales Ópticos optometristas Ofrecen a sus pacientes La mejor solución A su problema visual Con ayuda De la mejor tecnología Cuidamos De tu salud visual Y auditiva Además cuenta Con un gabinete audiológico Cuyo objetivo Es mejorar La comunicación Y la calidad de vida De las personas Con problemas de audición Todos los socios Del club de amigos Tienen unas ventajas Y descuentos Sorprendentes Ponte en contacto Con Moran Opticos Tu óptica de confianza Te esperamos Hoy en recomendaciones Del Toro por España Nos vamos a Vedra En La Coruña Allí se encuentra El restaurante Villa Verde Ubicado en una Casona rural de piedra Construida En el siglo XVIII En perfecta armonía Con su entorno En un paraje tranquilo Apacible Y rodeado De bosques Y viñedos Podrá disfrutar Sus mariscos Más tradicionales Y pescado salvaje Entre sus carnes Gallo de corral Con salsa de jerez Y miel Solomillo de ternera gallega Y sin olvidarse De los mejores productos De la huerta Y sus platos De pesca de río Visite El restaurante Villa Verde Es una recomendación Del Toro Televisión ¿Gastas mucho En electricidad? Ahorra todo Lo que quieras En tu factura De la luz Con el autoconsumo Remoto De Comunidad Solar Te presentamos Algo revolucionario El autoconsumo Remoto Compra sus paneles Solares en remoto Y la energía Que generen Te la suministramos A 0 euros Durante sus 30 años De vida Has oído bien Tu energía A 0 euros Durante 30 años Es increíble Pero miles de miembros De Comunidad Solar Pagan 0 euros Por la electricidad Compra ahora Tus paneles remotos En ComunidadSolar.es Y súmate A la independencia Energética Si enseña Su carnet de socio Del club de amigos Tendrá un 10% De descuento En el total De su factura El día en 30 minutos El juez que instruye Ábalos Era la cúspide De la trama De las mascarillas Y que a lo mejor Lo que conocíamos Como el caso Coldo hasta ahora Pues tendremos Que empezar A llamarle El caso Ábalos Dentro de poco Además La UCO Sitúa a Víctor De Aldama Uno de los grandes Comisionistas De la trama Como el hombre Clave Que organizó Buena parte Del viaje De Delsi Rodríguez La vicepresidenta Venezolana A España Con las 40 maletas Que por fin sabemos Algo que parece Grosero incluso ¿Verdad? Que contenían Ciento y pico De lingotes de oro Con los que se pagaron No sé qué deudas De no sé qué historia La verdad es que Lo de hoy Es absolutamente grosero Y lo más importante La potencial Imputación de Ábalos Dejan un papel Muy comprometido A Pedro Sánchez ¿Cómo es que El presidente del gobierno No pudo saber Que el que por entonces Era el número dos De la formación Se dedicaba A hacer adjudicaciones Y a cobrar mordidas? Atención a este dato José Luis Ábalos Llegó a cobrar 90.000 euros En dos bolsas En dos pedidos Diferentes En la sede de Ferraz Ismael Moreno Instructor del caso Socoldo Da el primer paso Para investigar Ábalos Un informe de la UCO Se centra en el exministro Como principal sospechoso De la trama En la que se investiga La adjudicación de contratos Para la compra de mascarillas Por valor de 53 millones de euros A una empresa Soluciones de gestión Que también está En el centro De la investigación El juez Ya ha preguntado Al congreso Si el exsecretario De organización Del PSOE Ahora diputado En el grupo mixto Está forado Para llevarle en todo caso Ante el Supremo Un movimiento Que se produce Apenas un mes después De que no decretara Ningún tipo de acción Contra el exministro Porque los indicios Entonces no eran suficientes Antes de que el congreso Responda sobre su condición De diputado Ábalos Podría declarar De manera voluntaria Si así lo solicita El magistrado El cabecilla De la trama En la que se investiga El exministro Sustenta aún más Su posible imputación Víctor de Aldama Comisionista Del caso Coldo Asumió el pago Del alquiler Del piso De su pareja Jessica La joven estudiante De odontología Que fue contratada Por la empresa Pública Ineco Dependiente de la cartera Que el entonces Socialista dirigía Y misma persona Que le acompañaba En sus viajes Al frente de transportes Y por los que cobraba Más de mil euros Al día Aldama pagaba Por su vivienda Un ático En Torre de Madrid Ubicado en Plaza de España Cerca de dos mil Setecientos euros Mensuales Y pagos Que realizó Durante casi tres años Una parte de la vivienda La pagaba él A través de uno De sus socios Y la otra Corría a cargo De Joseba El hermano De Coldo García Quien da nombre A la trama En total Se abonaron 88 mil euros Para el pago Total de la vivienda La trama Sobre las mascarillas El caso Coldo Sigue pasando También revista En el Senado Grande Marlaska Ministro de Interior Ha sido llamado A declarar En la comisión El próximo día 24 A la luz Del último informe De la UCO Que revela Que los integrantes De la trama Tenían un topo Dentro de la Guardia Civil Siguiendo con el informe De la UCO Esto es bastante grave Es terrible Diría yo Para la gente esforzada De la Guardia Civil Hasta hace escasamente Un mes Director general De la Benemérita Leonardo Gómez Va a ser uno Va a ser uno De los grandes Perjudicados Por estas investigaciones Del asunto De las mascarillas Ya que Ante la UCO El propio Coldo García Admitió Que fue El director general De la Guardia Civil Quien le avisó De que estaba siendo Investigado por la UCO Por esto De las mascarillas Leonardo Gómez Como les digo Dimitió hace un mes Pero alegaba Motivos personales Que ahora Entendemos Pues la verdad Mucho mejor Y en toda esta maraña De corrupción Víctor de Aldama El empresario El conseguidor De la trama Era una pieza Fundamental Y por cierto Hemos sabido Que ha entrado En prisión Permanente Porque ocultan En el extranjero Nada más y nada menos Que 70 millones De euros De Aldama Mantiene buenos contactos Con Venezuela Y según publican Hoy varios medios Haciéndose eco De ese informe De la UCO Fue la persona El artífice De que Delsi Rodríguez Visitara Nuestro país Él se las ingenió Precisamente Para que La vicepresidenta Aterrizasen Barajas Pese a estar Sancionada Por violar Los derechos Humanos Todo ello Ojo Con el visto Bueno De Pedro Sánchez La correa De transmisión Fue el exministro Avalos Que le comunicó Por whatsapp A Sánchez La visita De la venezolana Cuatro días Antes de que llegara Pedro Sánchez No puso objeciones Y el comisionista De la trama Coldo También fue una pieza Fundamental En el rescate De ERE Europa Él trabajaba Para ERE Europa De hecho llegó a cobrar Varias deudas De Venezuela Y se valió En este caso De su amistad Con Coldo Y con Avalos Para influir En la concesión Final del préstamo Que habría cristalizado En una reunión Mantenida El 16 de julio Entre Avalos Entre Nadia Calviño Y entre Pedro Sánchez Ojo Porque esa reunión Se produjo Apenas unas horas antes De que el por entonces CEO de Globalia Se reuniese Con Begoña Gómez Con la mujer Del presidente Del gobierno Todo se produjo Como decimos Ese 16 de julio Contando con el visto bueno Del gobierno Y con Víctor de Aldama Como una pieza fundamental Dentro de esa trama La UCO Ha informado Sobre la trama Coldo O no sé si llamarla ya La trama Avalos Y ha aparecido Un torrente Una catarata De corrupción Que amenaza Con llevarse De en medio Al PSOE De Pedro Sánchez El informe De la UCO Sitúa a Avalos Como el cerebro De la trama De corrupción De las mascarillas Por eso pide Una certificación La pide el juez De su condición De diputado Para Pues para ¿Qué le va a pedir? Pues para Como es aforado Enviar su imputación A la sala segunda Del Tribunal Supremo El informe De la UCO 238 páginas Revela muchas más cosas Por ejemplo El comisionista Aldama Oculta en el extranjero 70 millones La trama La trama Llevó a la sede central Del PSOE 90 mil euros En bolsas de plástico Según declara Uno de los socios De Aldama Aldama es Al parecer Quien pagaba El piso El piso Donde vivía De alquiler La novia De Avalos Jessica Ya muy conocida Por todos nosotros Y mucho Mucho más todavía Aldama Me dio Para que En Europa Obtuviera Pues unos préstamos Públicos Con los que Se la rescató Muchos millones De euros Coincidencia De que el mismo día Que Avalos Se reunía Con Nadia Calviño Y con Pedro Sánchez Para ver Que pasaba Con Aire Europa Por la tarde Se entrevistaban Begoña Gómez Y el CEO De Globalia Javier Hidalgo A Europa En fin Y la OCU Descubre después Que alguien Le adelantó Comunicaciones De la trama Le adelantaron A Hidalgo Que la semana Que viene Llegará el dinero En fin El director De la Guardia Civil Un señor Leonardo Marcos Se llama Que dimitía Balagando motivos Personales Que muchos pensamos Que estaría mal De salud Fue Dimitió Porque fue El que Personalmente Informó De las investigaciones De la UCO A Coldo García Donde vamos a llegar Además Aldama Es que además Le pagó Un dinerito Ochenta y tantos mil euros A un comandante Del cuerpo De la Guardia Civil Que les llevaba Teléfonos seguros Una vez al mes Y en fin Al final Todo esto De la UCO De hoy Nos despega Un enigma Que llevaban Las maletas De Elsie Rodríguez La vicepresidenta Venezolana Que llegó a Barajas Una noche Y estaban a pie De escalerilla Ábalos Víctor de Aldama Y Coldo García Pues lo que llevaba Eran al parecer 104 lingotes De oro Que viajaron De Moscú A Caracas Y de Caracas A España Por cierto Que Ábalos Le pidió permiso A Sánchez Para que autorizara Esta visita Cuatro días antes De que se produjera El acabose Bueno y el día Nos deja también Una imagen Para el recuerdo La del expresidente Felipe González Y el ex vicepresidente Alfonso Guerra Dando su primera entrevista Juntos en televisión Han exhibido Mucha sintonía Ambos socialistas Con duras críticas A Pedro Sánchez En lo que se refiere A la ley de medios El cupo catalán O los ataques A los jueces Por el caso Begoña Gómez Lo más interesante Estas palabras Que van a escuchar De Felipe González Asegurando Que tiene Una lista De sucesores Para relevar A Luis Secretario General Pero que no los desvela Porque entonces Estarían muertos Felipe González Ha sido claro Si hay una intervención De la justicia El gobierno No tiene nada Que decirle A los jueces Cómo tiene que hacer Su trabajo O no El expresidente Del gobierno Es la primera vez Que se pronunciaba Al respecto Del caso Begoña Yo tengo Yo tengo en la cabeza Yo tengo en la cabeza Varios Pero claro Si lo que salga De mi cabeza Se conoce públicamente Está muerto Son varios Los nombres Que pueden entrar En las quinielas El manchego Emiliano García Paje Ha sido junto Al líder De los socialistas En Aragón Javier Lambán Una de las voces Más críticas Con la Moncloa Por sus pactos Con Bildu Y con las formaciones Independentistas Ahora la crisis Abierta en Castilla y León Ante la negativa De que los de Tudanca Puedan celebrar Un congreso regional Antes del que pueda Encumbrar a Pedro Sánchez En Sevilla Ha abierto la puerta A más regiones Que se muestran Ahora muy críticas No solo con las acciones Del presidente En la Moncloa Sino también Con sus directrices Al frente de la Secretaría General del PSOE Juan Lobato En Madrid En Gallardo En Extremadura O los socialistas De Andalucía O Asturias Han manifestado También su rechazo Con los intentos De Ferraz De acallar a los críticos En el seno De su partido Algunos de hecho Han puesto el foco En Santos Cerdán Número 3 De los socialistas Como jefe De la maquinaria Para silenciar A la línea crítica El presidente De Canarias Fernando Clavijo Que es de coalición Canaria Como muchos de ustedes Saben Se ha reunido hoy Con el presidente Del gobierno En la Moncloa Ha hablado Del tema migratorio Como es lógico Al término del encuentro Ahí viene la noticia Clavijo Clavijo ha expresado Su desconcierto Por lo ocurrido El día anterior En el Congreso Y ha criticado Abiertamente La nueva actitud La nueva postura Del Partido Popular Su socio de gobierno En las Canarias Dice Clavijo Que no solo votaron En contra De tomar en consideración La reforma De la ley De extranjería Sino que El PP Abandonó La negociación Con el gobierno central Sobre este asunto Lo cual le incomoda Lo que más La ruptura De las negociaciones Por parte Del Partido Popular Nosotros No solo No las entendemos Sino que No la compartimos Los problemas Se resuelven Estando en la mesa No entendemos La postura Del Partido Popular Y como usose pleno Para hablar de todo Menos de la emigración Y Rocío Monasterio Abandona la política Después de que anoche Se conociera La decisión De la dirección Del partido De destituirla Al frente De la presidencia De Madrid De Vox Tanto ella Como su marido Que tampoco Sigue ya en la formación Iván Espinosa De los Monteros Estuvieron Desde los principios Del partido Y ella en su despedida Ha sido muy crítica Con la falta De democracia interna Dentro de la formación La abogada Isabel Pérez Va a ser su sustituta Como portavoz De la Asamblea de Madrid El secretario general Y el presidente Tienen Tienen En efecto La potestad De nombrar a dedo Al siguiente Comité ejecutivo De Vox Madrid Cuya renovación Toca en el mes de noviembre Gracias a las sucesivas Enmiendas Que se han hecho De y se han venido Presentando De nuestros estatutos A la vista De que hoy No soy la persona De confianza Del secretario general Ni tampoco Del presidente Me parece lógico Y me parece honesto También Entregar mi acta De diputada Y el pleno Del congreso Ha aprobado Hoy La ley ELA Ha sido por unanimidad De toda la cámara ¿Y qué contiene esta ley? Pues agiliza La evaluación De la dependencia Por esa enfermedad Garantiza cuidados Las 24 horas A pacientes En fase avanzada Y va a proteger A los cuidadores De las personas Con esa y otra Enfermedades De alta complejidad Y de curso irreversible Por primera vez Por primera vez en mucho tiempo Todos los diputados Se han puesto de acuerdo En una votación Que ha terminado Con un sonoro Y largo aplauso El que queremos dar Desde aquí A los 3.000 enfermos De esclerosis lateral Amiotrófica Que hay en España Y la aprobación De la ley ELA Es de las pocas iniciativas De las que puede Presumir el gobierno De haber aprobado En la última legislatura Todos los ojos Están ahora puestos En los presupuestos Generales Que deben aprobarse En los próximos meses Pero para los que parece Que no hay Demasiado consenso Independientemente De que estos presupuestos Se aprueben o no Sánchez prepara ya Una nueva subida De impuestos Esta subida de impuestos Ojo Se calcula Que su valor Va a ser de 60.000 Millones de euros Y que va a afectar Como no A las grandes compañías En primer lugar La primera batería De medidas Que prepara Pedro Sánchez Va a afectar Al impuesto De sociedades De las multinacionales El tipo mínimo Y positivo Va a estar En el 15% Las energéticas Y la banca Siguen también En la diana Del gobierno Y ese impuesto Extraordinario El objetivo De Moncloa Es que se haga Permanente Esta tasa Recaudó Este año En 2024 Nada más y nada menos Que 3.000 Millones de euros De esta subida impositiva Recuerda Moncloa Depende El quinto desembolso De fondos De la Unión Europea Que deberían haberse entregado Ya en el año 2023 En la página internacional Se ha producido Un ataque israelí Contra la principal base De la fuerza provisional De las Naciones Unidas Desplegada en el Líbano Esta fuerza Se encuentra En una localidad libanesa Llamada Nakuora Donde hay soldados españoles Por cierto El ataque Ha causado heridas A dos militares De otras nacionalidades Que estaban En labores de custodia De la base Ha sido El culpable Un proyectil disparado Desde un tanque israelí Y después del desplante De Claudia Sheinbaum De la nueva presidenta mexicana Al rey Felipe VI Hoy Nicolás Maduro El presidente venezolano Ha vuelto a alimentar Esa leyenda negra española Él asegura Que aquí en España El 12 de octubre No hay nada que celebrar Porque se trata De un genocidio El presidente López Obrador Le dijo Pidan perdón Al rey de España Y el rey de España Soberbio Dijo No tenemos nada Que pedir perdón Ellos salen El 12 de octubre A celebrar El día De la raza El día de España No podrían conseguir Otro día Porque el 12 de octubre Para toda la América Sobre todo Para nuestra América Es el día En que empezó El genocidio Y el huracán Milton Atravesó Hace unas horas La península De la Florida El considerado El peor huracán Del siglo Ha causado Muchos estragos A su paso Por esa península De la Florida Hay ciudades Con graves inundaciones Ciudades sin electricidad Durante bastante tiempo Y en fin Han asolado Las tormentas Extraordinarias Han asolado El territorio Donde más de 3 millones De personas Abandonaban Sus viviendas Y edificios Y ahora Están pues Casi en toda la Florida Sin electricidad Además de los destrozos Pues lo lamentable Es el coste En vidas humanas Que por ahora Hay que elevar Hasta 10 personas Fallecidas Estas son de las peores Imágenes Que nos deja El huracán Milton Antes de que tocase Tierra Las fuertes lluvias Y los tornados Andaron parte Del sur de Florida Milton ha tocado Tierra Y con bastante Menos fuerza De la que se esperaba Afortunadamente Aunque aún es un peligro Muy importante Por la raza Naceriento Ha perdido potencia Al llegar a siesta Que hay En la costa oeste De Florida Unos 100 kilómetros Al sur de Tampa Se trata del segundo huracán Que alcanza Florida En casi dos semanas Miren como ha quedado El techo del estadio De los Tampa Bay Rays El tropicana fiel Que el gobernador de Florida Por cierto Pensaba usar Como refugio Para los damnificados Gracias a un dron Se han podido grabar Estas otras imágenes En el ojo del huracán Precisamente Así se comportaba El océano Ante este arrasador Milton La tormenta Cortó el suministro eléctrico Y dejó a más De 3,2 millones De hogares sin luz Y el balance Es de al menos Cuatro personas fallecidas Y este es el estado De algunas de las viviendas Que han quedado destrozadas Donde los tejados Han sido arrancados De cuajo por el viento Coches desplazados Por el agua Que incluso Han acabado Dados la vuelta Pero estas impactantes imágenes Fueron las que desataron La alarma Vistas desde la Estación Espacial Internacional de la NASA Así se ve a Milton Desde el espacio Un planeta Tapado de lleno Por este gigante huracán Y aquí en España El huracán Kirk Sigue causando estragos En el norte de España Ayer casi 42 vuelos Tuvieron que cancelarse En el aeropuerto de Bilbao Desde donde nos llegaron Imágenes tan impactantes Como esta Un avión Se las vio Varias veces Para intentar aterrizar Y en varias ocasiones Tuvo que intentar Tomar tierra Finalmente Bueno No hubo que lamentar Ningún herido Hoy el gran foco De este huracán Se encuentra en Francia Y en Bélgica En Francia por cierto Una persona ha muerto Porque iba a bordo De un barco recreativo Bueno y perdemos a Rafa Marina Pues si Rafa Nadal Deja las pistas Ganador de 22 Grand Slams De 19 De 92 Perdón Títulos individuales Desde luego El gran legado Que nos deja Es su humanidad Su humildad Y su capacidad De resiliencia Rafa ya ha anunciado Cuando va a ser El último momento Que le veamos En la pista Será en Málaga En la final De la Copa de Ibis Bueno y hasta aquí El día en 30 minutos Les deseamos Una feliz noche A todos Especialmente A los que quieran Continuar Con la señal Del Toro Televisión Y les dejamos Con en dos continentes Hasta mañana